Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo las tan esperadas primeras impresiones de las novedades que sacó W7 al mercado hace muy poquito. Y también agregué el iluminador líquido de Technic que tenía muchísimas ganas de probar. Todas estas cositas las pudieron ver en el haul anterior que les subí el miércoles. Y bueno, hoy les traigo las novedades de W7 porque sé que a ustedes les encanta y que estaban esperando este video. Les gustaron muchísimo las cosas de W7 y bueno, hoy estoy grabándoles estas primeras impresiones a ver qué tal funcionan las cositas. Antes de comenzar con el video, como siempre, les recuerdo que todo lo que estoy utilizando el día de hoy va a estar linkeado acá abajo en la cajita de información. Por si les creo ansia viva y quieren ir a comprar algo, tengan los enlaces directos acá abajo. Y como siempre también les voy a estar dejando el enlace directo de mi perfil de Instagram acá abajo en la cajita de información. Por si tienen ganas de ir a seguirme por allá también. Y ahora sí que sí, mejor me callo la boca y los dejo con el video porque tengo muchas ganas de que vean qué tal funcionan estas novedades de W7. Así que si querés realmente saber cómo funcionan, quédate ahí porque comenzamos. Muy bien gente, vamos a comenzar con el video de hoy probando estas novedades que sacó a la venta W7. La verdad tenía muchísimas ganas de grabar este video y como pudieron ver la colección es bastante pequeña, no sacaron muchas cosas. En el haul anterior les mostré que lo que sacaron fue un tinte con color para la piel, un bálsamo con color también para los labios y coloretes satinados. Así que vamos a comenzar con la piel. Yo no tengo absolutamente nada puesto. Ya saben que cuando pruebo tintes, bases o cosas así no me pongo nada en la piel, ningún primer ni nada que pueda llegar a alterar el resultado o la duración o el acabado de la base en sí. Quiero ver cómo funciona solita. Y el suso dicho en cuestiones a este tinte con color que sacó nuevo a la venta W7 es el Just Tint y yo lo tengo en el tono Nude que es el tono más clarito. Hay tres tonalidades nada más de este tinte. Me parece muy poco, no abarca todas las pieles. Este tinte no la pueden utilizar todas las personas. Eso es lo único que no me estaría gustando ya a primera vista. Y como les dije en el haul, esto trae 48 mililitros. O sea, trae 18 mililitros más que una base convencional que suelen traer entre 30 mililitros más o menos. 48, gente. Si esto llega a funcionar puede ser una joyita y acá tenés tinte para el resto de tu vida. Porque de verdad el bote es muy grande y trae muchísima cantidad. Como pueden ver es un bote de plástico. Una vez que lo abrimos tiene este piquito que a mí mucho la verdad no me gusta. Este tipo de aplicador porque tenemos que estar apretando. Y yo a veces pongo de más o pongo de menos. No puedo llegar a controlar la cantidad que sale del tubo. Entonces bueno, digamos que estos aplicadores a mí son un poquito caca en mi opinión. Hay gente que le gusta, no lo sé. A mí dame un pam de toda la vida y ya está. Pero bueno, a ver. Que lo que importa es el producto de dentro. El Primor nos dice sobre este tinte que es una base natural para tu rostro. Que está formulado con ácido hialurónico y niacinamida. Es una hidratante con color que hidratará e iluminará la piel a la vez que brinda una cobertura suave y súper ligera. El ácido hialurónico ayuda a hidratar la piel y la niacinamida ayuda a mantener la piel fresca y luminosa. Eso es lo único que nos dice Primor sobre este tinte. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta realmente cómo es. Así que gente, voy a estar poniendo un poquito acá en la mano y como pueden ver, no sé cuánto poner, ya les digo. Es densita la fórmula E, o sea, no cae. Se queda ahí en el sitio, miren. Lo pongo así y no cae. Creo que el tono me va a estar bien. Recemos y crucemos los dedos de que así sea. Y como siempre hago, voy a estar poniéndome de a puntitos. Sí, creo que el tono está bastante bien. Y bueno, lo primero que tengo para decir gente de este tinte es que sí, es una fórmula súper mega hiper ligera. Como la misma marca nos contaba en la descripción. En eso estoy de acuerdo. La cobertura es muy, muy bajita. Por lo tanto, si tenés muchas imperfecciones, no te recomiendo este tinte porque no te va a cubrir absolutamente nada. Tiene una cobertura bastante ligera, muy bajita y lo único que hace es unificar el tono de la piel. El acabado tiene un cierto glow natural, como la marca nos decía, que tiene un acabado natural. Estoy de acuerdo en eso. Porque sí, me deja un leve brillo en el rostro. Parece bastante hidratante. Pero no es pollo frito ni tampoco es un tinte excesivamente jugoso. Sino que te deja este acabado natural que a mí particularmente me gusta mucho. Lo que me está agradando también es que siento la piel hidratada y cuando te la estás poniendo es como que sentís ese frescor que dice que sería gracias a la niacinamida que tiene este producto. Se siente la piel un poquito fresquita. Luego ya después ese efecto se va yendo. Pero es muy agradable, la verdad. Y no siento nada que tengo en la piel, sinceramente. O sea, es muy ligera. Muy, muy ligera. El tono cuando me lo estuve aplicando lo vi bastante neutro. O sea, no es ni con subtono amarillo ni con subtono rosado. Es totalmente neutro. Pero como pueden ver, bueno, no sé, yo creo que en el visor me estoy viendo un poco blanca. Pero yo acá en persona, sin verme en la cámara, el tono es exactamente el mío y me unificó perfecto lo que es la tonalidad de mi piel. Que sabemos que estos tintes con color se adaptan mucho mejor al tono de la piel que por ejemplo una base, ¿no? Si vos en una base te confundiste el tono no se va a adaptar, se va a ver el corte. Pero en estos tintes suelen tener esa facilidad a la hora de poder adaptarse a tu tono. Porque en realidad lo que haces es unificar nada más. No aportan cobertura ni mucho menos. Unifican y ya está. Me gusta mucho, sinceramente. Y me gusta ese leve brillito que deja en la piel. Es como un acabado natural, precisamente. Voy a ponerme un poquito más de cantidad para ver si es modulable. A pesar de que tiene una cobertura bastante ligera. Y también porque sentí que me puse poca cantidad en este lado. Porque claro, esto de estar apretando acá en el empaque yo no controlo la cantidad que estoy poniendo. Entonces, como que me quedé corta, voy a estar agregando una capa muy fina. Porque saben que no me gusta recargar excesivamente la piel de producto. Más bien, yo creo que menos es más. Pero como es muy ligera, yo creo que no va a cartonar. Y de paso nos fijamos si tiene cobertura modulable. Como siempre le digo en estos casos, a toquecito. Cuando están modulando la base y están aplicando una segunda capa. No arrastren la brocha porque pueden llevarse la primera capa que pusieron que está debajo, digamos. Y si gente, pueden modular esta base tranquilamente porque no se va a ver pesada la piel. No se va a cartonar ni nada por el estilo. Si le ponen una segunda capa fina, no llenan de producto el rostro. Se puede modular excelente. Y este glow así natural aumenta ligeramente. Tampoco es excesivo. No se convierte en una base pollo frito. Pero sí, al tener un poco más de producto, obviamente este efecto así natural aumenta un poquito lo que es el brillo en la piel. No van a llegar a una cobertura media ni mucho menos. Sigue siendo baja a pesar de la segunda capa. Tengan en cuenta eso. Así que bueno, si tienen muchas imperfecciones en la piel. O lo tapan anteriormente con corrector y luego se ponen esto encima. O bueno, se ponen una segunda capa y si se siguen viendo y no les importa. Eso ya es cuestión de cada uno. A mí me está encantando de verdad cómo se ve. Te deja la piel súper lisita. No te la cartona. Y este leve glow que le da me encanta. De verdad gente, me está gustando un montón. La primera impresión. Yo luego voy a volver con ustedes. Y les voy a estar contando qué tal está la base después de un par de horas. Voy a tratar de que sean la mayor cantidad de horas posibles. No sé cuánto puedo llegar a tenerla puesta en el rostro el día de hoy. Pero intentaré que sean bastantes horas para juzgar la base. Yo creo que este tinte es para pieles secas y mixtas. Grasas no la recomiendo. Porque a pesar de que no es una base pollo frito. Te deja este efecto glow natural. Y yo creo que en una piel grasa no va a funcionar. Le va a sacar bastante brillo a lo largo de las horas. Entonces para pieles secas ideal como la mía o normales. Y para pieles mixtas matificando la zona T. Y después sellando con polvos. Va a funcionar estupendamente. Me gusta un montón porque es súper ligera. No tiene mucha cobertura. Pero a mí eso no me importa. La primera impresión de este tinte me está gustando mucho. Vamos a ver cómo se comporta luego con el paso de las horas. Y antes de continuar con las novedades de W7. También quise integrar en este video. Este iluminador líquido que les mostré en el haul pasado. Es de Technic. Es el Highlighter Wand. Y hay una única tonalidad. Lo quise integrar porque de verdad tenía muchas ganas de probarlo. Sé que no es W7 y tampoco sé que es una novedad. Y tengo mucha intriga de saber si me levanta la base o no. Porque en caso de que no me llegue a levantar la base. Creo que es un iluminador que va a quedar muy bonito en la piel. Porque el swatch me gustó muchísimo. Miren qué bonito que es. Es preciosísimo. Tiene una tonalidad dorada muy bonita. Hubo una suscriptora en el haul que me preguntó si es parecido o similar al de Charlotte Tilbury. Al Hollywood Flawless. Algo así. El de... Ya saben. El iluminador líquido de Charlotte Tilbury es súper famoso. No lo sé porque no tengo el iluminador de Charlotte para compararlo con este de Technic. Lo veo menos potente al de Charlotte. O sea, lo veo más natural. Y este de Technic yo lo veo un poquito más potentito. Entonces no sé si va a ser un clon o va a ser parecido. Porque yo... A ver, ya les digo. No tengo el iluminador de Charlotte para compararlo. Pero lo he visto en un montón de videos. Ratolina siempre lo saca y habla maravillas de él. Y lo he visto utilizarlo. Y queda más natural el de Charlotte que este de Technic. Yo a este le veo un poquito más potente en cuanto a intensidad de luz. Y lo bueno es que las partículas de shimmer son hiper mega super finas. Eso creo que no se los comenté en el haul. Me olvidé. Pero una vez así difuminado... Gente, tenés que hacer un esfuerzo y tener una vista de halcón para verle las partículas de shimmer. Porque prácticamente no tiene. O sea, obviamente tiene. Pero son tan finas que apenas se aprecian. Y eso me agrada un montón. Así que vamos al lío. Voy a estar poniendo esto en las mejillas. No selle el tinte ni nada. No sé si ponerlo directamente. Bueno, voy a sacar un poco de exceso en la boquilla del producto. Y voy a poner unos puntitos. Así. Y lo voy a difuminar en esta parte con el dedo y en esta parte con la brocha a ver qué tal se difumina. Y bueno, ahí ya lo tengo puesto con el dedo en esta parte. Y la verdad que se difuminó súper bien y deja un brillo preciosísimo. Y no, 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 no. No me levantó la base. Así que genial. Porque por lo menos aplicado con el dedo no tengo ningún tipo de problema. Se difuminó rápido, no me levantó la base. Y queda... Queda muy bonito, gente. De verdad. Yo puse muy poquita cantidad, por lo tanto, quedó un poco más natural. Si ustedes lo quieren más potente, pueden poner más cantidad. Lo que pasa es que como es una primera impresión, tenía miedo de que si ponía mucho producto me iba a levantar la base. O no sabía cómo se iba a comportar. Entonces fui de a poquito. Vamos del otro lado con la brocha. También voy a poner poquita cantidad porque no sé cómo se trabaja con la brocha. Y ahí ya está con la brocha aplicado. Lo que pasa es que no me gusta cómo se trabaja con la brocha. O sea, no se difuminó muy bien. Me quedaron las marcas de los puntos. Es como que se secó y cuando lo fui a difuminar quedaron ahí más intensas los puntitos que puse anteriormente. Entonces no, prefiero mil veces la aplicación con el dedo. Porque yo creo que se difuminó muchísimo mejor y se integró mejor también con lo que es el tinte. Con la brocha no me gusta cómo se difuminó. No. El dedo al tener su propio calor lo vas calentando y se va fundiendo. Entonces se integra mejor. La brocha no tiene ese efecto y no es cosa del iluminador. Porque ya vieron que en este lado al principio se difuminó súper bien con los dedos. Ahí ya con el dedo pude arreglar esas marquitas que me había dejado. Así que sí, lo recomiendo que la aplicación lo hagan con el dedo o quizás con una esponja. Al estar húmeda también pueda quedar mejor. ¿Qué más le podemos pedir? Es low cost, es baratito, es technique, funciona genial y queda muy bonito. Ya está, me enamoré. La verdad, este iluminador lo voy a seguir utilizando y es muy probable que salga en el próximo video de favoritos. Muy bien gente, vuelvo con ustedes ya con mi casi maquillaje terminado. Me hice todo lo que no tengo nada nuevo para probar. Tengo un iluminador en polvo puesto por encima del de technique. Vale, para que sepan que esta intensidad no es el iluminador de technique, sino uno que me puse por encima. Y continuamos con estas cositas que sacó W7 a la venta. Y lo próximo que le tengo para mostrar son dos coloretes. Y son estos de acá, también son de la misma línea. Son los blush rebel, yo lo tengo en dos tonalidades. Una que es All Night y otra que es Teach Me. Como pudieron ver en ese haul, uno de estos coloretes, este especialmente, me llevó roto. Y no pude hacerle swatch ni nada porque estaba completamente destrozado. Lo pudieron ver en el haul. Pero bueno, yo pude arreglarlo con un poco de alcohol. Así es como quedó. Vamos a ver qué tal. La tonalidad me parece súper bonita. Ahí lo pueden ver mejor porque en el haul no se los pude mostrar en absoluto. Esto estaba completamente destrozado. Hice el reclamo a primor y me devolvieron el dinero. Se ve que no les quedaba stock de este colorete porque ni siquiera me ofrecieron la oportunidad de decirme bueno, te mandamos otro. Sino que prácticamente me dijeron te devolvemos el dinero, lo sentimos mucho. Dije, bueno, pues nada. Lo arreglo con alcohol y a ver si lo puedo probar así el día de hoy. Esta es la tonalidad Teach Me. Y en el haul también pudieron ver la otra tonalidad que es All Night. Que miren qué bonito es y me hace acordar muchísimo al orgasm de Nars. Es muy parecido porque tiene esta base en coral y los reflejos en dorado. Y bueno, también como pudieron ver en el haul, el empaque de estos coloretes es idéntico a los empaques de Nars. Tiene esta textura engomada, suave, muy muy sedosa. Igual que los empaques de Nars y la forma, bueno, las letras muy parecidas. O sea, el empaque es idéntico. También una vez que abrimos el empaque tiene un espejito que está bastante bien porque no te deforma la cara y podés verte perfecto. Y para mi agrado son coloretes satinados. No son coloretes mate. Igualmente no tienen excesivamente un brillo muy potente. No son de estos coloretes que son prácticamente como si fueran iluminadores. Sino que tienen un satinado bastante leve. Y ahí tienen los swatches. El de arriba es Teach Me y el de abajo es All Night. Este es el que se parece al orgasm de Nars. Y bueno, debo decirles que he puesto los dos, uno de cada lado, el que es parecido al orgasm de Nars, que es este de acá abajo, la tonalidad All Nights. Es un poquito más satinado que el otro. Y creo que me voy a estar poniendo uno en cada mejilla. ¿Por qué no? En esta mejilla voy a estar poniéndome la tonalidad Teach Me, que es esta tonalidad que se me rompió. A ver qué tal funciona. No sé qué tan pigmentados son. Así que... Uy, agarra bastante. Es bastante pigmentado de primeras, por lo tanto tengan cuidado a la hora de aplicarlo, porque por lo menos esta tonalidad es bastante pigmentada. Pero se difuminó, queda a gusto, la verdad no me dio ningún tipo de problema. Y queda precioso las mejillas. Es una tonalidad tan bonita, porque a pesar de que es oscurita, agarrando poquita cantidad y difuminándolo, se trabaja súper bien. Y para pieles claras yo creo que queda perfecto. Y deja un cierto brillito en la piel, pero ya les digo, no es excesivamente satinado. Está bueno porque si tenés textura en esta parte, no es un colorete que te la vaya a resaltar más. Así que ahora vamos a la otra mejilla. Voy a estar aplicándome la otra tonalidad, que es esta, que para mí es un clon al orgasm de NERD, pero bueno. Es la tonalidad All Nights, así que vamos a ello. Entre colorete y colorete, obviamente limpié la brocha para que no se mezclen los tonos. Es menos pigmentada que la anterior, ¿vale? Pero queda precioso, deja un leve destello muy bonito dorado en la piel, queda más jugosito. Y como sí les decía antes, este colorete es un poquito más satinado que el otro. Entonces te deja una mejilla un pelín más jugosa. Queda precioso, se difuminó súper bien y me encanta. Se trabajaron excelente y, no sé, quedan bonitos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber acá en los comentarios si les llaman la atención estos coloretes y si van a probar alguno. Así que desde mi punto de vista, estos coloretes valen mucho la pena. Son súper baratos y para la fórmula que tienen y cómo quedan en las mejillas, yo creo que valen muchísimo la pena. Y continuamos con la última novedad, el último producto que sacó a la venta W7, que es este bálsamo con color. Es también de la misma línea. Es el Just Tint Lip Balm. Yo lo tengo en la tonalidad Delight. Y bueno, como la misma marca indica, es un bálsamo con color. No es un labial, aunque tiene forma así de labial. Pero bueno, la tonalidad no me puede parecer más bonita. Es como un rojizo amarronado precioso. Yo sé que en cámara se ve diferente, pero les juro que en persona se ve como un rojizo amarronado. Porque claro, cuando subí el haul y me puse a ver el video, en cámara se ve como un tono más rosado. No sé. Y ya les digo, no es un labial, sino que es como un bálsamo con color. Miren qué bonita la tonalidad. De este producto tienen muchísimos tonos en la página de Primor. Pueden elegir el que más les guste, porque la verdad que tienen una variedad de tonos bastante importante. Este es el último producto que vamos a estar probando el día de hoy. Yo ya tenía un bálsamo anteriormente, porque tengo los labios súper secos. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda este en los labios. Y no me puede parecer más bonito. Me encanta, gente. Me gusta muchísimo cómo queda en el labio. Me gusta un montón también la tonalidad que elegí. Queda preciosísimo. Tiene bastante pigmentación para hacer un bálsamo con color, ¿vale? Porque miren, queda el color ahí. O sea, lo ves. No es de estos bálsamos que tienen un poquito de color y te dejan así apenas un tonito. No, sino que tiene bastante pigmentación. Es súper mega hiper cremoso y siento los labios súper hidratados. Porque tiene esta textura cremosa. Obviamente no es labial mate ni nada. Y los siento súper hidratados. Me gusta un montón la tonalidad y cómo queda en los labios. Tiene un olor a chuche así como dulce que me encanta. Lo único que no es un olor bastante fuerte ni nada. Así que no se preocupen si son sensibles a los olores porque no es un olor fuerte, sinceramente. Es bastante agradable, pero muy sutil y muy suave. Pero nada gente, la verdad que este es el último producto que tenemos para probar el día de hoy. Y me encantaron todos. No hay ninguna excepción. Todos me gustaron y estoy muy sorprendida. Vamos a ver qué tal se comporta la base con el paso de las horas. Yo me voy a ir ahora. No tengo que hacer nada hoy, sinceramente. Editar este video para tenerlo para el fin de para ustedes. No tengo que salir de casa. Pero bueno, voy a intentar llevar la base la mayor cantidad de horas posibles. Y a ver qué tal dura también en mi piel seca. Así que yo los dejo y los vuelvo a ver en un ratito. Y bueno gente, vuelvo con ustedes después de un par de horitas para mostrarles qué tal está la base. Como siempre me olvidé de mostrarle la hora cuando terminé de aplicarme la base. Siempre me olvido, no sé por qué. Pero bueno, es como que nunca me acuerdo. El día que recuerde hacerlo, haré una fiesta y los invitaré a todos. Porque de verdad siempre se me pasa. Era más o menos la una de la tarde cuando terminé de aplicarme el tinte. Y ahora son las 7 y 25 de la tarde. Así que más o menos llevo el tinte puesto unas 6 horas y media. Yo creo que está bastante bien para ir viendo qué tal se comporta. Y bueno, no sé si pueden observar en cámara, pero el tinte me sacó brillos. Algo muy inusual, sinceramente en mi piel. Ustedes recuerden que yo tengo la piel seca. Ninguna base me suele sacar brillos. Al contrario, hay muchas que me resecan con el paso de las horas. Pero este tinte se ve que es tan hidratante que incluso en mi piel seca sacó un poquito de grasa. Las zonas por donde yo me veo brillos es esta parte de acá. La nariz, sobre todo las aletas. Y un poquito en la frente. No es mucho la grasa que me sacó porque, a ver, tengo la piel seca. Pero bueno, yo sí puedo ver que ahí estoy brillosita. Esto no, esto es iluminador. Pero acá yo me toco y siento que tengo grasita en las aletas de la nariz igual. Y la base transfiere. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso. Que mi piel seca, no sé por qué, pero me sacó un poco de brillos. Recién me estaba mirando en el espejo y la verdad que la cobertura está bastante bien. Se me fue un poco de cobertura en la zona de la barbilla. Pero eso es porque yo me apoyo o me rasco siempre. Y bueno, hay veces que me olvido que tengo la base puesta. Y hace un rato estaba editando. Entonces, como que me apoyo así. Y obviamente, por esa zona se fue un poco. Pero de resto, la verdad, me estaba mirando en el espejo y está muy bien. Es una base que aguantó bastante bien las 6 horas y media. Por lo menos en mi piel. No perdió cobertura en ningún otro lugar. Que no sea este que estuve rascándome y apoyándome. Eso es totalmente normal. El resto está espectacular. Es muy hidratante, gente. Por lo tanto, yo este tinte lo recomiendo más para pieles normales y secas como la mía. Y mixta, si quieren utilizarla, recomendaría que matifiquen la zona T con un primer matificante antes de aplicar el tinte. Y luego sellen la zona T porque si a mí me sacó brillos, a ustedes seguramente les saque mucho más. Y obviamente, pieles grasas, olvídense de este tinte porque es tan hidratante que yo creo que a las 2 o 3 horas de aplicarla, ya les va a salir un montón de grasa y les va a arruinar todo. Entonces, no recomiendo este tinte para pieles grasas. De resto, lo que yo siempre me fijo en este tipo de productos, bases, tintes, lo que sea, es que no me resequen la piel. Que no se me acartonen esta zona de acá que es mi zona problemática. Ustedes saben, alrededor de la boca. Ahí las bases se me suelen cuartear o me acartonan mucho, me resecan. Este tinte no lo hizo en absoluto. Todo lo contrario. Me siento la piel súper hidratada y es a la vez muy cómoda de llevar porque es tan ligerita que no sentís nada. Los productos en polvo, como pueden ver, están ahí. Los coloretes perdieron un poquito de intensidad, pero nada del otro mundo ni nada preocupante. Sino que, bueno, lo normal, perdieron un poquito de intensidad. Pero siguen estando perfectamente en su sitio. Obviamente el bálsamo, a la primera de cambios que comí algo o bebí agua, se fue porque es un bálsamo, no es un labial. Y menos que menos de larga duración. Así que, bueno, el bálsamo no duró mucho, pero eso era de esperar. Así que nada, gente, así es como luce mi rostro después de seis horas y media con el tinte. Yo creo que está bastante bien, exceptuando que tengo un poquito de brillo. Pero bueno, nada, eso después me lo quitaré con un papel y listo. No es problema para mí. Y lo importante y lo que yo siempre me fijo es que este tipo de productos no me resequen la piel. Y la verdad que este de tinte no lo hizo y estoy yo muy satisfecha. Ya no le puedo pedir más nada. Y bueno, gente, llegamos al final de este video. Para serles sincera, me gustó todo lo que probamos en este video. Estoy muy contenta porque cuando estos videos son así de que todo funciona bien, yo no puedo pedir más porque es dinero bien invertido y no tiré nada a la basura. Comentame acá abajo cuál de estos productos que probé hoy te llamó más la atención y cuál querés probar. O si tenés alguno y ya lo probaste, qué tal te funcionó a vos. Yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo lo vuelvo a ver en el próximo video. We could see so clear.